15 horas, al Tango Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María, al Tango Lo Siento Así, martes y viernes, 15 horas, por estación 1550. Desde 1987, haciendo radio para todos los banfileños, Todo Banfil, con Fabián Herzag, la mística de un estilo que convive con la gente. Todo Banfil, audiciones Todo Banfil, un sentimiento, una pasión, lunes, de 19 a 21 horas, y sábados de 12 a 14 horas, por estación 1550. Todos los martes, de 19 a 21 horas, en el fútbol de los pibes del caladro, Metegol C.A.V., fútbol juvenil, infantil, futsal, mucho contenido, y los principales títulos del plantel profesional, Metegol C.A.V., martes de 19 a 21 horas, por estación 1550. Martes y jueves, 18 horas, un globo en todas partes, la mejor información, actualidad, notas y entrevista, con la conducción de Fernando Rodríguez, y un gran eco, un globo en todas partes, martes y jueves, 18 horas, por estación 1550. Miércoles 20 horas, miércoles 20 horas, conducción Flavio Machiaira, y Sergio Piedra, participación especial Gustavo Machiaira, y Diego Piedra, que muero, se nace. Miércoles 20 horas, por estación 1550. Martes y jueves, 18 horas, con la conducción de Fernando Rodríguez, que muero, se nace. Miércoles 20 horas, con la conducción de Fernando Rodríguez, que muero, se nace. Conduce la señora del fútbol, Mónica Bentancourt, y un equipo que se las trae. Esto es Huracán, una marca registrada, miércoles, 19 horas, por estación 1550. Los martes, a las 17 horas. Café con gotas de tango y panatlón Enrique Michelli abre las puertas y los invita a compartir una mesa de amigos Con comentarios, anécdotas, historias y todo el panorama deportivo nacional e internacional Café con gotas de tango y panatlón Son martes a las 17 horas por estación 15.50 Grañaza con el video en un azul de espíritu Domingo 21 hora, el Globo Isle Primera Un programa de análisis y reflexión sobre el fútbol y algo más de huracán Con la participación de Alberto Alborno y Vicente Colio El Globo Isle Primera Domingo 21 hora, por estación 15.50 Estación 15.50 Te invita a formar parte de tu programación Adquiere tu espacio radiante, provina radio con gran cobertura Y tenga a través de AMI-150 que viajar Admires el teléfono en Capecán, Federal y Gran Buenos Aires Por internet, mangas, computadoras, tablas y celulares Desde todo el mundo, existen aplicaciones propias O estén en el radio ¿Qué estás esperando? Trae tu producción a estación 15.50 Y basta notar la diferencia Nuestros confortables estudios en el barrio de Nueva Pombilla Están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno Para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión Comunícate al 4-900-260-964 O al 15-55-68-6302 De lunes a viernes de 17 a 20.30 Y te brindaremos todo el asesoramiento Un grupo de profesionales de Itay Cuirando Esto es todo el asesoramiento Primero, la mismaización En el radio La mismaización Primero, el de las uvasas Facilación La mismaización La misma región La misma región Gracias.